Hola, soy Dana García, les quiero mandar una felicitación por este día tan especial a todas las mamis que las apapachen, que las traten lindo, que lo disfruten muchísimo y también las quiero invitar a que no se pierdan próximamente el lanzamiento el 16 de mayo a las 7.30 de la noche por el canal de las estrellas de su telenovela Las Amazonas así que ahí las esperamos